El intercesor, capítulo 13, desafiando la muerte. Enfrentando aún este aparente fracaso con la mujer tuberculosa, el señor Howell supo que había obtenido la posición de intercesión. No necesitaba prueba de ello para sí mismo, pero estaba seguro de que el señor colocaría un sello exterior a la victoria interior. Este llegó unos pocos meses más tarde. Fue llamado a ver a un hombre que estaba muriendo en el pueblo. Lo encontró ya inconsciente. Su esposa no podía contener su llanto porque tenían diez hijitos y él era el único sostén de la familia. El efecto que esto causó en el señor Howells fue inmediato. El sufrimiento de la mujer vino sobre él como si fuese su propia hermana. Salió hacia un campo y lloró, y como dijo más tarde, una vez que lloras o el Espíritu Santo lo hace en ti, o eres el indicador para alcanzar el trono. Él sabía que la única manera de ayudarla era devolviéndole a su marido sano. Pero el hombre estaba fuera del alcance de todo tipo de ayuda humana. Sin embargo, parecía como si el señor lo hubiera hecho penetrar en los sentimientos de ella hasta el punto en que tales sufrimientos se volvieron suyos y la necesidad de ella pasó a ser su responsabilidad. Dios es un padre para los huérfanos y sostiene a la viuda, de modo que sabía que a menos que pudiese prevalecer por el marido enfermo, el Espíritu Santo insistiría en obtener esa posición a través de él y sería responsable por proveer el sostenimiento de la señora y sus hijos. Regresó a la casa de la mujer y estando sentado allí esperando que ella bajara, oyó una voz hablando desde un plano que le parecía nuevo diciendo, él no va a morir, vivirá. ¿Qué tranquilidad hubo en aquella sala? Dijo el señor Howells. Era la tranquilidad que Dios trae cuando él llega. La esposa bajó y él le dijo inmediatamente, desde la última vez que la vi, he sentido una gran carga de orar por su marido y el señor me ha dicho que no va a morir, que vivirá. Pero ella no estaba convencida. Él pudo ver que no le había creído y naturalmente tenía razón por no creerle ante la condición de su marido. Además, el hecho de que la última persona a quien el señor Howells le había dicho que sanaría había muerto muy recientemente. Salió y regresó a su casa, pero mientras iba el señor empezó a hablarle de nuevo y le dijo, no le hablaste a esa mujer en la forma que lo haces cuando estás realmente seguro. Mañana temprano debes regresar, decírselo de nuevo e irte sin dudar. Esta confirmación fue tan fuerte que al irse a la cama declaró en altavoz, mañana regresaré a desafiar la muerte y le diré no te llevarás a este hombre. Como debía tomar el tren a la mañana siguiente, a las ocho en punto salió para el pueblo antes de las seis, pues la caminata era de tres kilómetros. Nevaba y todo estaba muy oscuro y el maligno lo atacó por todo el camino. Era como si legiones de demonios me estuvieran deteniendo, dijo. Me sentía como caminando contra la corriente y el enemigo seguía diciéndome el hombre murió tan pronto como saliste anoche. Fue una prueba severa para su fe, pero después de batallar durante todo el camino al acercarse a la casa, fue dulce ver la luz. Cuando entró le dijo a la señora, no la culpo por no creerme ayer, pues no se lo dije con certeza, con que digo las cosas que sé. Pero he venido esta mañana para contarle ahora que su marido no morirá y como prueba de ello, si él muriere, la sostendré económicamente a usted y a sus hijos. Ella se animó visiblemente, pues esta vez sí creyó y él regresó con gran gozo como había ido. Parecía como si el cielo hubiese descendido para regocijarse. Supe que la muerte nunca podría llevárselo en esta ocasión, la muerte no estaba allí, dijo. Estuvo lejos por dos días, durante los cuales rehusó prestar atención a los ataques del enemigo. En su viaje de regreso, el diablo todavía seguía diciéndole que lo estarían esperando para darle las noticias de que el hombre había muerto y para pedirle que hablara en el funeral. Cuando llegó a la estación había algunos creyentes esperándolo. Uno le gritó, está fuera de peligro en el momento en que saliste de la casa, comenzó a mejorar. El próximo caso fue más difícil. Se trataba de una mujer quien era una de sus mejores convertidas, en cuya casa celebraban reuniones ocareñas. Ella era la esposa de un creyente, William Davis, y cuñada de la mujer tuberculosa. Estaba gravemente enferma después de dar a luz un niño. El doctor no le había dado esperanza de recuperación. Cuando Reese llegó a la casa estaban todos llorando. ¿Sabes cuál es la voluntad del señor? Fue la primera pregunta ansiosa de William Davis. No me la ha revelado todavía, respondió, pero no creo que se la llevaría sin decírmelo. Ese fue el primer rayo de luz. No había tiempo para demora si William en su ansiedad lo presionó aún más. ¿Crees que él hablará hoy? Creo que lo hará, dijo para tranquilizarlo. Caminaré a casa ahora y estoy seguro de que me hablará. La pregunta vital desde luego era cuál era la voluntad de Dios. Aunque había obtenido victoria en la intercesión, la voluntad de Dios debía ser revelada en cada caso y en éste el mismo hecho de que deseaba verla viva podría ejercer influencia en su juicio. Solamente siendo imparcial se puede hallar la voluntad de Dios tal como el Salvador dijo en Juan 5 30. En la caminata de tres kilómetros Dios hablaba siempre con su siervo, José llamado amigos. No era una teoría inútil para él, sino que era una relación práctica y preciosa. Reese siempre esperaba que el maestro compartiera estos secretos con él, así que mientras caminaban ese día la palabra del señor vino de nuevo a él. Ella sanará y no morirá. En el mismo instante que lo oí, dijo Reese, tuve el gozo de la sanidad. Regresó temprano en la tarde porque cada minuto contaba. Ahora hasta podía bromear un poco con William Davis. Si te cuento la voluntad de Dios, ¿me creerías? Si lo haces y te digo que tu esposa va a estar bien, procura que no haya más lágrimas. Si deseas llorar, mejor hazlo ahora antes de que te cuente. El Espíritu Santo estaba en aquella casa, dijo el señor Howells, y supe que él había vencido la muerte. Naturalmente la muerte estaba en la habitación, pero yo tenía perfecta paz. Nos arrodillamos y oramos con seis de los niños uniéndose a nosotros. Qué reunión de alabanza tuvimos y ella comenzó a recuperarse ese día. Por medio de la posición ganada en su intercesión por la mujer tuberculosa, el siervo de Dios desarrolló una sensibilidad a su voz como nunca antes, en casos de enfermedad. En ese ascendió espiritualmente con mucho trabajo, pero ahora, en un momento, podía tener la palabra del Señor. Tenía tantos casos de este tipo en ese tiempo que parecía como si fuera a ser su ministerio especial. A menudo dijo de ese periodo que creía que había comenzado una nueva era de sanidad para la iglesia cristiana. Tal vez solamente la eternidad revelará cuánto de la intercesión del espíritu y fe por medio de él ha contribuido al avivamiento de sanidad espiritual que se ha experimentado en muchas partes del mundo en años recientes.